Buenas gente, hoy os presento Pokémon, un juego que combina Pokémon, 3D y online, que nos encanta a todos. Promete mucho, está en fase beta, así que ya se verá al final pues cómo se desarrolla, qué cambios habrá en un futuro y de todo. Pero, os digo desde ya que vale la pena jugarlo porque está muy entretenido y está muy trabajado. Promete mucho este juego, hacedme caso. Y para todos aquellos que hayáis entrado sin más a ver cómo se descarga, pues entonces mirad la información de este vídeo. Veréis un enlace hacia Google Drive, no tiene mucho más, lo descargáis que pesa un giga y pico. Ejecutáis, instaláis y ya abrís el launcher, es decir, abrís el exe que os pone en el propio juego y ya descarga y actualiza solo. Entráis, creáis cuenta y jugáis, se acabó, no tiene mucho más. Yo utilizo Windows 10 64 bits y lo digo más que nada porque ha habido gente que decía, tengo 32 bits, no me funciona, no sé qué. Porque recordad que es fase beta, recordad que yo sin más soy un jugador más de la plataforma y ya está. Yo comparto el enlace para que podamos jugar todos y punto. Yo no soy un entendido ni nada de eso. Así que una vez explicado esto, sin más, vamos ya con el juego. Patapam, así es como se ve. Te acompaña el Pokémon detrás. Hoy sobre todo vamos a hablar la interfaz. La interfaz en sí, las cositas que he visto y de todo. Yo tampoco he jugado mucho porque he jugado creo que han sido, mira, sí, 15 horitas, tampoco, bueno, 15 horas y media, tampoco ha sido mucho. Apenas tengo 6 medallas, tampoco he jugado muchísimo y estoy en la región de Joto, por cierto. Pero he jugado lo suficiente para hacerme una idea de cómo está todo. Vamos a entrar aquí dentro que están los Unows y de paso que estoy, pues voy a poner a Jolteon delante para que vaya subiendo ese ataque especial. Aunque los Unows no sé, no sé ahora qué tipo eran. En fin, ahora veréis los combates, como podéis observar, tenemos a nuestro avatar que lo creamos, pues, a nuestro gusto. Lo creamos un poquito como queremos. Os acordáis de, no sé si habréis jugado al Pokémon Revolution, pero si es así, tiene una creación de personaje prácticamente exacta, ¿sabéis? Y después dentro del propio juego tienes unas cajas que las abres, evidentemente, y te salen cosméticos, dinero del juego, monturas, bastantes cositas. Mirad, ¿qué monturas salen? Fijaos, yo a mí, por ejemplo, me ha salido Entei, que mola bastante, y me han salido bastantes cosas más. Aquí en Skin Shop os sale todo. Aquí están, pues, todas las skins que te pueden tocar de estas cajas, que, fijaos, en dos horas creo que era, te dan una caja pequeña, y la caja normal la consigues al subir de nivel de Tamer. Diréis, ¿hay nivel de Tamer? Sí, gente, dentro de los niveles de los Pokémon, tú también tienes un nivel como entrenador. En base a ese nivel podrás alcanzar un nivel máximo del Pokémon. ¿Qué significa esto? Explicado en cristiano, porque a veces me explico como el culo. Básicamente significa que si tú estás a nivel 35, como es mi caso, los Pokémon no podrán estar a más de nivel 35, ¿sabéis? Así. Así de fácil habría estado guay explicarlo al principio, ¿no, Grumet? En fin, sin más. Eso es un poquito lo más novedoso, digamos, que tiene este juego, ¿no? Abrimos las cajas, nos tocan monedas de oro, que sirven para comprarte cosméticos, para crear la hermandad también, porque aquí se pueden crear hermandades. Si le damos aquí, y fijaos, yo por ejemplo tengo 1400 monedas, y ahora mismo creo que era aquí, sí, mira, Gilt, lo podríamos crear con 1000 monedas. Yo personalmente no voy a crear Gilt, eso os lo digo ya, porque vamos, hoy sin más, os quiero enseñar un poco el juego, a ver si os mola o no, y yo ya pues traería más vídeos. En fin, cositas que hablar del combate. Como podéis ver, las animaciones todavía no están todas. Por ejemplo, ahora voy a cambiar a mi Quilava, ¿dónde estás? Aquí está. Voy a cambiar a Quilava, para que veáis que hay algunas animaciones que están, y hay otras que no. Recordemos, quiero recalcar que sigue siendo una beta, así que tiene margen, o sea, tiene mucho margen de mejora. Es una beta, o sea, en las betas después mejoran mucho las cosas, ¿sabéis? En fin, más cositas tenemos por aquí, lo típico, la tarjeta del entrenador, que ya la habéis visto, con las medallas. De momento podemos ir a Yoto y a Kanto. Después creo que seguí a Joen, si no me equivoco, pero esto ya no lo sé, esto no lo sé ya, pero sé que ahora mismo está Kanto y Yoto, para poder acceder a esas dos zonas, y sin más, hacer la aventura, que es lo que estoy haciendo yo, con mis amigos y eso. Por aquí tenemos el inventario, que es un inventario, pues, normal y corriente. Aquí están las cosas generales, pokéballs, medicinas, los movimientos, vallas, y aquí, pues, los objetos, sin más. Por aquí tenemos, lo que os he enseñado ya varias veces, la tienda Custom, que podéis filtrar así, y fijaos, esto es todo lo que me ha tocado a mí hasta el momento, que de hecho, me han tocado bastantes cositas, y tampoco llevo mucho tiempo jugando, ¿sabéis? Tampoco... Y por cierto, una cosa súper chula, que me ha llamado muchísimo la atención, ha sido el vuelo. En este juego se puede volar, pues, esperad, acabo de explicaros esto y ya vamos a volar. Aquí están los logros, que sin más, te van dando puntitos de logros, y realmente, estas estrellitas, no sé para qué son. Ahora, seguramente sean para algo cuando las tienes ahí, no creo que sean solo coleccionable, pero no lo sé. Y aquí, pues, lo típico, tu lista de amigos, tu lista de ignorados, tu hermandad, que en caso de que tuviera, vería a eso, verían a los miembros de mi hermandad y eso. Vamos a darle al vuelo, que cuando lo tienes, también, te sale aquí arriba. Aquí me dice que puedo utilizar surf, que puedo utilizar vuelo, y aquí también me pone, pues, otras cositas más, en plan... Por tener un Pokémon delante, te van saliendo diferentes bonus. Y también puedo utilizar teletransporte, porque tengo a Cadabra. Aquí te sale todo, y al hacerle click, lo puedes activar. Por ejemplo, si pongo a Golbat mismo, veréis como un bufo se quita, porque es de Jolteon. Y si pongo... ¿A quién era? Yo tenía otro que hacía algo. Ay, mira, pues me lo debí cambiar. En fin, sin más. Solo era para que vierais que hay bastantes cositas. Y mirad el vuelo. Le hacemos click y volamos con el Pidgey. El Pidgey, esto, la skin puede cambiar, que ya habéis visto aquí en la tienda Custom, que es Flymont, monturas voladoras. Aquí puede cambiar a estas que hay aquí. Y ya os digo, es un juego que promete mucho. Y desde aquí, fijaos, os podemos ir donde nos dé la gana. Podría volar hasta aquí, le daríamos a Land. Y fuera. Aunque en zonas así, no puedes ir volando, pero eso es de siempre. Sabéis, de siempre. No puedes ir ahí. Y ahora vais a ver, pues que voy a meter sin más un fragmento de vídeo en el que estaba yo con un amigo mío ahí haciendo combates dobles. Porque también se pueden hacer combates dobles e incluso triples contra líderes de gimnasio. Dirás, ¿en serio? Sí, porque cuando vas a pelear contra un entrenador o un líder de gimnasio, sale una pantallita que supongo que la pondré. La pondré aquí para que la veáis también. Que sin más, tú enganchas y te dice, ¿estás preparado? Si quieres, empiezas tú y le das solo y punto. O esperas a tu compañero, él le da a preparado, tú también le das. Y peleáis los dos juntos contra los líderes de gimnasio. Eso mola porque le cambia radicalmente lo que estamos acostumbrados a ver en el Pokémon. En el Pokémon siempre hemos visto lo típico de, pues mira, cojo mi equipo. En el caso de los online, porque estoy hablando de Pokémon online, ¿vale? Los que ha habido hasta ahora. Siempre ha sido en plan, coges a tu equipo, los subes hasta nivel 70, 80, lo que necesites para pasarte la liga y te lo pasas todo solo. Porque aunque tengas amigos que jueguen, realmente tú vas solo a hacer los gimnasios y todo eso. Está claro que puedes ir por ahí dando vueltas, os encontráis y está guay, podéis echar duelos y de todo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. En cambio, en este juego combina más el cooperativo, da más juego al cooperativo. Por ello, es mucho más entretenido y mucho más divertido. Porque tú coges y dices, venga, nos enganchamos, ala pues. Enganchas y dices, vamos a pelear contra esto. O sea, te metes ahí, venga, yo utilizo este ataque. Da mucho juego y es mucho más entretenido. Nosotros nos lo estamos pasando pipa. Nos lo estamos pasando pipa. Y vamos, al final de este vídeo voy a poner un bonus clip. Que estamos literalmente descojonándonos. Sé que muchos diréis, guau, menudos retrasados, cómo sé, qué risa más estúpida. Decid lo que queráis, nosotros nos lo pasamos de puta madre. Y eso es lo que cuenta. Entonces, tenemos eso por un lado. El cooperativo, potenciado por el simple hecho de que podemos pelear contra los líderes y podemos hacer combates cooperativos, mola mucho. El sistema de nivel es ese. Tú tienes un nivel de Tamer, o sea, un nivel de personaje. Y en base a ese nivel de personaje, limita tus Pokémon. Así que, dentro de lo que cabe, te obliga a subir todos los Pokémon. No te pasa como siempre que, por ejemplo, en el Pokémon Revolución, tú ahorrabas 50.000 dólares por dar un número. Y ya te comprabas un Pokémon nivel 80. Decías, a tomar por culo, te lo pasabas todo y ya está. Así que, eso no pasa. Evidentemente, el Pokémon no te obedecía. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que no es tan sencillo. El tema del leveo de las IVs, los EVs, que también es lo siguiente que se suele preguntar. Mira, tenemos por aquí a Jolteon, por ejemplo. Por cierto, aquí te lo pone todo en plan... En verde lo que sube, en naranjita lo que baja. Los movimientos los tenemos por aquí, con su poder y con su todo aquí. Las IVs, como siempre se han conocido. Y las EVs cambia bastante. Ahora mismo yo estoy subiendo la EV de ataque especial con los Unows. Que esta es una buena zona, por cierto, para subir ataque especial. Y aquí, como podéis observar, tiene cero. Diréis, ¿por qué lo has subido? Porque lo tienes que subir tú. Esto mola porque así puedes utilizar un Pokémon para tu aventura, pero no lo jodes. No lo jodes porque si tú utilizas un Pokémon para la aventura, vas cogiendo EVs de todo tipo. Coges EVs de ataque, EVs de velocidad, de vida. Y lo único que puedes hacer después es comprar unas vallas que, por lo general, son difíciles de que salgan. Y son caras de la hostia. Y para formarte un buen Pokémon, después cuesta. A mí me ha pasado muchas veces que he dicho, pues no voy a utilizar este Pokémon porque tiene potencial y no quiero joderlo, pasándome la historia. Así que eso mola. Eso mola porque así puedes controlar mejor cómo criar a tus Pokémon y de todo. Que eso mola. El tema de la crianza, más en profundidad, hacer huevos y todo esto. No lo he probado, así que no puedo hablar. No sé si hay un sistema de emparejamiento, no sé si se pierden los dos Pokémon y se hace el huevo. Que esto es lo que pasaba en la mayoría de los Pokémon online que he probado. Pasaba eso. Hacías que se emparejaran los dos Pokémon y parece que morían. Y sin más, salía luego, te cagabas con el huevo y ya está. No sé si va a ser así. Es lo único que no os puedo confirmar porque no lo he probado. Así es simple. Como no lo he probado y no puedo hablar, ahí lo dejo. Más cositas. Tenemos por aquí el equipo. Si le damos aquí, podemos observar qué Pokémon salen en esta área. Le hacemos clic y vamos a la Pokédex que es bastante completa. Y aquí sale cuando aprende los movimientos. Por ejemplo, Ekans. Aquí salen los niveles en los cuales aprende los movimientos y todo eso. Lo único que no sale, creo que es el tema de la evolución. Y cuando le damos al mapa, es así. O sea, el mapa literalmente es así. Y aquí saldría el iconito de donde salen los Ekans, en este caso. ¿Veis? Y está guay. Está bastante guay. Y ya como interfaz eso sería todo. Después en las cajitas, las más buenas son las normales. Y de ahí te puede salir lo que os he comentado. Monedas de oro. Dinero directamente porque aquí hay dos monedas de juego. Está el oro y el dinero. El dinero sin más. Así de simple. Te pueden salir también vallas, consumibles, Pokéballs y todo esto. Aparte dentro del propio juego, nosotros llegamos a un sitio donde había una competición diaria de capturar Pokémon. Tú te metías a capturar el Pokémon y te ponía, vale, este Pokémon vale tantos puntos. ¿Sabéis? Vale tantos puntos y luego te tienes que cargar 19 Pokémon más para poder, digamos, puntuar en esa prueba. Y si ganas, pues te dan objetos. Y por participar también. Vamos, que no es sin más meterte, subir de nivel y ya está. No, dentro del propio juego hay muchas cositas que me han gustado. Por ejemplo, el tema de subir las EVs tú manualmente me mola. Ahora, eso sí, tienes que matar el Pokémon que toque para que te suba esa EV. O sea, no vale matar, no sé, por ejemplo, un Kakuna. Que no me acuerdo qué te da, digamos que te da defensa. Un Kakuna que te da defensa y subir ataque especial, no. No puedes hacer eso. Pero sí que puedes matarlo y no subir esa EV. Me parece algo tremendo, increíble. Sistema de niveles está bastante bien. La verdad, no es excesivamente complicado el derrotar a los entrenadores, derrotar a los líderes de gimnasio y todo eso. Y poquito más, la verdad. Yo creo que con todo esto os he hablado de todo lo que os quería hablar. Así que espero que os haya gustado. Si os venís me podéis agregar perfectamente. Me llamo Grumet, lo pone ahí arriba sin más. Y ya está, me enviáis la solicitud. Que vamos, no sé cómo se hará. O sea, yo creo que nos tenemos que encontrar. No sé, creo que le puedes dar a este megáfono. En fin, ya... Si me queréis agregar, pues ya lo vamos hablando por YouTube o... O por donde sea. Porque todas mis redes sociales también están en la información de este vídeo. Así que, si queréis contactar conmigo, adelante. No tengáis miedo, que a veces la gente me dice... No, es que hay bastante... Seguramente habrá bastante gente que te habla. No sé si te va a venir bien. No penséis eso. Habladme. Ya está, ya os contestaré. Que no hay ningún problema. Yo en cuanto puedo, respondo enseguida. Así que, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, apóyadlo con el típico me gusta. Y os traeré más contenido de este juego. Ya, como estáis viendo, me estoy pasando la historia por mi cuenta. Pero os traeré cosas interesantes. En plan... Mejores zonas para entrenar Pokémon. Donde se consigue la bici, por ejemplo. Que esto se pregunta mucho. Y sin más, lo dicho. Apóyad este vídeo y traeré más. ¡Chao! Ha caído seco en la izquierda. Miradlo, con los ojos abiertos y todo todavía. Se queda con los ojos abiertos. Se ve que le ha impresionado tu pistola de agua. Le ha impresionado ahí.